Música Las estrellas silenciosas, fueron testigos de mi pasión Y queda solo tristeza, y un mal recuerdo en mi corazón De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó de mi vida, matando mis ilusiones Diosito santo, cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida, cuando se fue No la perdones, Diosito mío Deja que llore también un día por un querer De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó de mi vida, matando mis ilusiones Diosito santo, cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida, cuando se fue No la perdones, Diosito mío Deja que llore también un día por un querer No la perdones, Diosito mío 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 No la perdones, Diosito mío